Un buen día para pasear Ay que payasa Lo que no me acuerdo es el nombre de este sector Pero bueno, ya lo pondré en el vídeo cuando lo haga El sitio está guay Yo sí ¿Dónde? Mira, ahí Mira, ¿no ves? Esas líneas, esos son huellas Joder, de un bicharraco, ¿no? No, de gente ¿Qué es? Uy, que ya hemos llegado Bueno, pues estamos aquí ya en un collado Luego pondré el nombre aquí abajo Y ahora hay que ir para allá Venimos de... De ahí arriba Y hay que subir por ahí Que tal y como dice la brigada Tiene la pinta de que esto antes eran pistas Porque esto está... Esto del medio está como muy cortado Y como hace tiempo que cerraron Seguramente ya han crecido los árboles otra vez Pues aquí un cartelito que me he encontrado Mira que bien Bueno, a ver Hemos estado un ratito comiendo Este es el Rajus Dabash 2057 Y por lo visto hay un geocaching de esos Así que ahora lo vamos a buscar Que pongo alerta spoiler Por si lo encuentras o qué Hombre no Pues por aquí andará No sé A ver dónde está 400€ Que postureta la tía Aquí en el mapa me pone Torrado San Giñez Ah, pues a lo mejor sí que hay otro Otro geocaching de estos Si, esto es el sitio que nos han dicho No, por aquí no bajaremos Pero bueno, que se sepa que hay un sitio que se baja Por ahí eso tira bastante para abajo Baja bastante A ver si me asumo por aquí Por ahí sí Bueno, tira para abajo Ya miraré a ver Hemos intentado bajar al Cucullo de Estela Lo que pasa es que no nos queda claro Por dónde bajar en Bicimpios aquí Porque aquí hay una cita Y ahí hay otra Y hemos intentado bajar por aquí Pero lo hemos visto un poquito peleagudo Porque hay gente que no es tan Entrenada en Green Paras y tal Y cortaremos un poquito la ruta Y luego ya pues buscaré A ver si es por aquí o no Ya veremos Este es el Paz de Puchbantós Que es por donde se supone que tenemos que haber vuelto Así que probaremos a ir ahora por aquí Y a ver si llegamos a Cucullo de Estela A ver qué tal Pues no baja mucho Y ahí hay otra Que no baja por ahí nada, ¿no? No, mira, aquí se baja agua A ver A ver, cuidado ¿Qué pasó? Bueno, aquí hay agua Esto está mojado Bueno Algo sí Ya está bien Aquí hay cartelito Sim de Estela Rasets Y Rock Duro Pero bueno Nosotros vamos para allá Aquí un pasito con un hierro Venga, venga Venga, venga Ahí, ahí Muy bien A ver Que ya estamos casi arriba A que me gire Sí Ahí tenemos ya La banderita Venga, ya está Ya estamos A ver Las vistas A ver Una pano Lo que pasa es que no se ve mucho El horizonte Pero bueno Ya está Vale Otro Lo que pasa es que no se ve mucho Venga Ya queda ahí un trocito más Alguna trepadilla por ahí Y ya está Bueno Y vamos vuelta al Pas de Puigventos Vale Uy Venimos de por allí Y hemos llegado a esta pista Y según el track Ya Ya nos lleva Hacia los coches Sí Fuimos allá a mirar Pues bueno Ya está Ya hemos hecho el paseillo Hacia los coches As где S John Uy Yo Extra Hacia los coches Hacia los coches Gracias por ver el video.